Y bueno amigos, esto fue la capacitación de Electrohidráulica, los esperamos para nuestros siguientes cursos. Hoy es un día especial, porque marca el fin de una grandiosa capacitación en Electrohidráulica aquí en Puebla. A lo largo de estos días, hemos crecido juntos, hemos aprendido juntos y lo más importante, hemos fortalecido nuestras habilidades para enfrentar los desafíos futuros con confianza y conocimiento profundo. Queremos agradecer a todos por su participación activa, por su compromiso y por hacer de esta capacitación un verdadero éxito. Y bueno amigos, acompáñenos a ver las pruebas que están haciendo en la escuela. Felicidades a todos por completar esta capacitación con éxito. Que este conocimiento los guíe hacia nuevos logros y oportunidades en el futuro. Esto fue Electrohidráulica en Cholula, Puebla. Gracias por su confianza. Somos MRT, expertos en maquinaria y refacciones.